De manera a establecer una relación interinstitucional de colaboración en el intercambio de experiencias, informaciones y conocimientos, la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes, Incautados y Comisados, Senavico, firmaron un acuerdo específico de cooperación. El convenio tiene como objetivo establecer la cooperación entre ambas instituciones a través de la Dirección General de Registros Públicos. Asimismo, se busca que la comunicación sea posible con el uso de tecnologías, logrando el intercambio de datos bajo los respectivos mecanismos de seguridad que resguarden las informaciones. El documento fue refrendado por el presidente de la Corte Suprema, doctor Eugenio Jiménez Rolón, y la ministra de la Senavico, Teresa Rojas Tejara. Estuvieron presentes, además, la ministra de la máxima instancia, doctora Carolina Llanes, y Lourdes González, directora de los Registros Públicos. Gracias, doctora Carolina Llanes, directora de la Corte Suprema, directora de la Corte Suprema, directora de la Corte Suprema, directora de la Corte Suprema.